Carlos Quintero, director de Agred. En el distrito de Medellín, en lo que va corrido el año, hemos atendido 76 incendios forestales para una afectación de cerca de 650 mil metros cuadrados en todo el territorio, en las diferentes comunas. ¿Cuáles son las zonas más afectadas y qué está ocasionando esos incendios durante esa temporada de calor? Bueno, la comuna de San Cristóbal, la comuna 8, la 7 y San Antonio de Prado son los que han tenido una mayor afectación. Generalmente, este tipo de incidentes se ven o se presentan, pues primero porque estamos en una temporada de menos lluvias con influencia del fenómeno del niño. Esto hace que estos primeros tres meses del año se sienta mucho el calor. Hay una temperatura media, normal histórica de 24 grados centígrados. En el último mes de enero, hemos tenido picos hasta de 32 grados en la temperatura media. Esto hace que se caliente el suelo y entonces esta radiación solar permite y facilita que este tipo de fenómenos se presenten y pues a mayor exposición al sol, mayor es la probabilidad. Es por eso que los cerros se ven tan afectados en este tipo de incendios forestales. ¿Lomberos? ¿Cuántos hombres han trabajado en esto? Bueno, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín cuenta con 230 unidades. Generalmente, en el incendio más fuerte, por ejemplo, Pan de Azúcar, que tuvimos cerca de 14 unidades trabajando en el día y parte de la noche. Es importante decir que en la noche es compleja la operación, pero generalmente todo lo hemos controlado en el tiempo. Estamos preparados, los bomberos cuentan con las herramientas para atención de incendios forestales, pero continuamente nos estamos fortaleciendo. Es importante anotar y contarles que el día de mañana está citado el Comité de Manejo de Desastres, en el cual están citadas las instituciones de Londres distrital y algunas de apoyo como Fuerza Aérea, Policía, Ejército, que nos va a permitir tener acciones conjuntas, no sólo en la reacción, en la atención y en el manejo del desastre, sino también en las campañas que hemos venido adelantando para evitar, para sensibilizar a las personas frente a este fenómeno, que en algunos de los casos se presenta por la falta de conciencia de las personas en cuanto a fogatas que no se apagan, residuos que se dejan, que pueden generar, por ejemplo, el vidrio efecto lupa, el uso de globos de mecha que también han afectado el territorio. ¿En este momento hay incendios en curso en la ciudad que se están trabajando en el momento? No, en este momento no tenemos reporte de ningún incendio en el día de hoy. Constantemente pasamos de 3 a 6 en lo largo de estos 24 días del mes de enero. Parece cliché, pero ¿qué recomendaciones dale a la gente para que esto no siga pasando en Medellín y cuidar los incendios? No, no es cliché. Las recomendaciones siempre son las mismas. Evitar hacer fogatas, evitar el uso de globos de mecha. Si se van a hacer este tipo de acciones, pues entonces corroborar que las fogatas se extingan en su totalidad. Porque ¿qué sucede? Se va y se sale a aprovechar de estos sitios con la familia, con amigos. Entonces esas fogatas, algunas se pueden salir de control y otras se creen que ya se apagaron, pero el fuego a veces no se ve y con el viento, la susceptibilidad de la tierra, el calor, inmediatamente inicia los incendios forestales. Y estamos pues con toda la capacidad articulada, operativa, pues precisamente para poder mitigar todos estos riesgos que tenemos en este momento y reducir el riesgo en estos municipios que no hemos podido liquidar los incendios. Había aproximadamente 6 municipios en el departamento con riesgo de desabastecimiento, que habían levantado esa alerta. ¿Cómo está la situación en este momento? Ya vamos en 10 municipios y hoy tenemos reunión con todos los alcaldes precisamente para revisar cuál es el plan de acción, el marco de acción y todo ese plan preventivo de contingencias que ellos tienen especialmente para podernos articular y poder prevenir todos los riesgos que se vienen. Estos municipios, por ejemplo el municipio de Guatapé, está haciendo un razonamiento en la madrugada y el municipio de Arbolete declaró la calamidad pública precisamente por el desabastecimiento. Es importante aclarar que este desabastecimiento es por sectores en los municipios, no es todo el municipio que tiene desabastecimiento y precisamente para eso vamos a activar todos los planes de acción para que no tengamos ninguna contingencia. Director, la pregunta de la ciudadanía es, ¿hasta cuándo digamos estas condiciones similares? ¿Cuáles de pronto los pronósticos que se tienen para las próximas semanas? El IDEA nos ha entregado la información que inicialmente íbamos hasta este primer trimestre, es decir hasta marzo, ya nos ha dicho que el fenómeno del niño se extenderá hasta junio, entonces precisamente por eso es que tenemos que tener mayor capacidad operativa por parte del DAGRAN y obviamente con la coordinación de todos los entes que están articulados para poder prevenir todos estos riesgos. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a la ciudadanía para prevenir estos eventos en las diferentes regiones? Pues hombre, que cuiden las fuentes hídricas, todas las reservas forestales que nosotros tenemos en nuestro departamento, no contaminar estas fuentes hídricas y tener obviamente especial cuidado en todas las contingencias que nosotros tenemos y los planes de contingencia que tienen los municipios, conocerlo, pero yo lo he dicho, esto es una corresponsabilidad por parte de todos los ciudadanos, nosotros tenemos que cuidar las fuentes hídricas pero también entender que esto es una corresponsabilidad, que en el fenómeno del niño o sin fenómeno del niño, igualmente tenemos que cuidar nuestras fuentes hídricas para que no haya desastacimiento y adicionalmente con el fenómeno del niño, pues entender que hay mayor riesgo si nosotros tiramos globos de mecha o si nosotros tiramos fósforos o colillas de cigarros en nuestros bosques o esas famosas quemas controladas que especialmente en un fenómeno del niño pueden tener mayor descontrol por lo que estamos viviendo especialmente hoy. Actualmente tenemos la capacidad operativa, Antioquia está a cuenta con esa capacidad o va a ser necesaria una inversión para sobrellar estos seis meses que van a ser difíciles por el alto calor. No, tenemos toda la capacidad y si nosotros superáramos la capacidad por parte del departamento seguiríamos con la siguiente instancia que es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que obviamente nos ayuda a estructurar y a coordinar todas las necesidades que se tengan. ¿Llega usted a asumir también esta institución, el DAGRAN, con toda la responsabilidad que tiene y también con su experiencia? Sí, pues estamos en este momento con la dirección del DAGRAN y con la Secretaría de Participación Ciudadana en lo que el gobernador adquirió hacer en la reestructuración con el tema de austeridad y mucha más eficiencia en la capacidad operativa por parte de la administración departamental. Finalmente, ¿habrá municipios priorizados en esto que se tiene? Pues la idea es que obviamente tengamos muy claro cuáles son los municipios con mayores afectaciones y pues particularmente saber identificar caracterizando esas necesidades ir hacia donde ellos con todos los actores y todas las autoridades precisamente identificar cuáles son esas necesidades que se tienen para nosotros poder crear un plan de desarrollo efectivo hacia ellos y obviamente poder alivianar todas las contingencias que puedan tener. ¿Un llamado de atención a toda la comunidad para evitar estos tipos de incendios que nos están perjudicando tanto? Pues lo mismo, es reiterarles que esto es una corresponsabilidad por parte de todos. Nosotros tenemos que tener un especial cuidado en este fenómeno del niño porque si nosotros tiramos colillas de cigarrillo en un bosque, en una tierra árida, si nosotros tiramos fósforos, si hacemos quemas controladas, especialmente en lo que estamos viviendo hoy con el fenómeno del niño, pues obviamente vamos a tener una contingencia en donde todos los operadores, en este caso con la coordinación que tenemos, pues tendríamos que actuar. Les pedimos mayor responsabilidad, que haya una corresponsabilidad entre todos. Nosotros como autoridad siempre vamos a estar presentes en esa coordinación y poder obviamente liquidar todos esos incendios, pero para poderlos prevenir, para poderlos mitigar y para poderlos reducir necesitamos obviamente del acompañamiento ciudadano. ¿Cuál ha sido el balance hasta ahora de incendios en Antioquia en lo que va a ocurrir el año? Hemos tenido 150 incendios, de los cuales unos han sido estructurales, otros han sido incendios forestales. Obviamente el Departamento de Administración del Riesgo de Antioquia ha estado presente en este proceso y obviamente con la coordinación y articulación de todos los actores y autoridades hemos podido liquidarlos. Muchas gracias por estar en Nación Paisa. Con esto finalizamos la transmisión aquí en directo desde la Gobernación de Antioquia. Gracias. 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 Gracias.